Muchas gracias, muchas gracias al Ministro David, gracias y felicidades, porque con su idea y la ejecución y el seguimiento de nuestra alcaldesa Carolina, esto es posible. Nosotros lo que hicimos fue decirle que sí a este proyecto y apoyarlo y lo vamos a seguir apoyando. Al Ministro José Ignacio Paliza, que está aquí presente, al Director de la Policía, Eduardo Sánchez, a Martina, pero que le decimos María, los amigos, a Jochi, de la Asociación de Bogoneros, al sector empresarial. Miren lo que es, señores, cuando una sociedad se pone de acuerdo. Aquí están los pequeños empresarios, porque ellos son pequeños empresarios que se ganan con su dignidad, con su trabajo, dignamente y honradamente su trabajo. Cuando está el sector público, aquí representado, en la Alcaldía, en el Ministerio de Turismo, en la Presidencia y cuando está ahí el sector privado, muchas gracias Ligia, muchas gracias Juan, también el apoyo. Cuando hay una unidad así y hay una unificación de criterio, es que la historia nos dice que los países se desarrollan. Aquí está Stanley Alcántara también, el vicealcalde, y los amigos Elías, el regidor y el diputado, y el amigo Víctor Ogando, a todos los miembros de allá del equipo de la Z, muchas gracias por acompañarnos. Y también quiero destacar aquí la presencia que, como dijo Jochi, nos llevó allá para comprometernos. Un amigo que trabajó en todo el sector informal y que desde el gobierno también nos va a ayudar, no solamente a transformar aquí, sino gran parte del país. Aquí está Colón, un amigo, que está ahí atrás también. Gracias Colón. Y gracias a toda la dirigencia, a toda la dirigencia social y comercial de esta zona. Ganar, ganar, como dije anteriormente. Aquí todos van a salir ganando. Estos pequeños empresarios, que como les llamamos popularmente buhoneros, van a tener ya su propio negocio que va a ser sujeto de crédito. El seguro Senasa se lo vamos a elevar a un mejor nivel, a un seguro premium, a ustedes. Lo va a acompañar también la banca de Promipime para ayudarles y financiarlos. Y conjuntamente con los planos, con la planificación ya hecha por el Ayuntamiento, cuando David y continuada con Carolina, le vamos a extender desde aquí hasta el Puente Duarte todo el apoyo para organizar la ciudad. Y para que el desarrollo, el crecimiento económico sea para todos, y puede ser para todos. Y lo estamos demostrando en cada área, en cada sector, de manera organizada, de que hay un desarrollo sostenible, donde se desarrollen los obreros, los empleados, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, todo el empresariado. Eso se puede hacer. Y eso lo estamos organizando en cada sector, en cada área de la República Dominicana, para lograr el verdadero desarrollo social y económico. Y ustedes verán en los próximos días cómo también hacemos anuncio de común acuerdo entre todos los sectores para favorecer a la Nación en general. Por eso, hoy estoy muy contento. Muy contento porque estamos apoyando la buena planificación y las buenas acciones. Porque como gobierno le estamos dando también el seguimiento a las obras que realmente tienen un cambio y que hacen una diferencia en la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanos. Ya, David, la Duarte con París, como tú dices, no va a ser la referencia del caos y del desorden. Va a ser el ejemplo, el ejemplo del orden, de la convivencia, de cómo esa alianza que tiene que haber en todos los sectores da resultados y da resultados para todos. Y ese es el apoyo que van a tener siempre desde el gobierno. Muchas gracias a todos los participantes. Cuenten siempre con nuestro apoyo. Y así se cambia la República Dominicana para bien y para siempre. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Aplausos. 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 Aplausos.